Bueno, y continuamos con más información acá en TN23. Ahora abordamos el tema fuera de nuestras fronteras específicamente respecto a lo que ha indicado la Guardia Nacional de no ayudar a los migrantes que desean llegar a suelo estadounidense. Pero para más información nos enlazamos con el periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión. Como siempre, un placer tenerte por acá en TN23, Ernesto. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este tema? Así es, Ana Lucía. Un gusto saludarte. Como ya lo adelantaban en los principales titulares de esta emisión, la situación en cuanto al tema de inmigración parece complicarse aún más y es que las autoridades del Pentágono han dado a conocer que han rechazado la solicitud de la Guardia Nacional de los Estados Unidos principalmente para que ellos puedan brindar una protección a todas las personas migrantes que vienen procedentes de Texas y también de Arizona. Cabe recordar que el gobernador de este estado, como medida de presión, está enviando en cantidades masivas a todas las personas migrantes que han logrado ingresar a los Estados Unidos bajo las diferentes modalidades y que han sido aceptados luego de la verificación de los documentos. Una situación que ya tanto la ciudad de Nueva York como también la capital de los Estados Unidos se está viendo en una crisis, lo han mencionado, es una crisis humanitaria de las familias migrantes que están ingresando hasta este lugar. Estamos hablando de más de 10 a 15 buses diarios con más de 50 personas que están llegando a estos dos estados. ¿Por qué ellos han solicitado, incluso los gobernadores de estos lugares, la solicitud al gobierno de los Estados Unidos, esto para poderles brindar o poderles dar un albergue temporal mientras ellos son ubicados? Porque muchos lamentablemente llegan sin un techo, no saben a dónde abocarse. Los miembros de las diferentes organizaciones sociales en estos puntos específicos ya han mostrado también esta enorme preocupación por lo que se está viniendo, muchos vienen de una forma de refugio que también ya lo mirábamos en días anteriores, analicía como las mismas autoridades acá en el condado de Los Ángeles decían que esto va a llegar a incrementarse y lo que se está visualizando para los próximos días es un panorama gris en torno a esto. Si bien es cierto, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos daba a conocer en los últimos días que los encuentros, es decir, las detenciones de las familias migrantes tratando de cruzar por los puntos ciegos en los diferentes puertos terrestres entre México y los Estados Unidos en el mes de junio y julio a comparación del año anterior, estamos hablando del 2021, habían reducido. Esto probablemente va a cambiar drásticamente para los próximos días, algo que sin duda alguna ha puesto nuevamente el tema de migración en la palestra pública acá en los Estados Unidos, se están abordando los aristas y los componentes importantes, también están jugando un papel, vamos a esperar, que dicen, vemos como en los metros, en las estaciones de autobuses, también las personas migrantes en Washington y en Nueva York se están tornando ya nuevamente en una ciudad como Tijuana, México, donde a muchos les ha tocado improvisar casas a base de cartón y plástico para poder resguardarse y pasar la noche mientras ellos logran solicitar la ayuda pertinente. Vamos a estar pendientes también que dice el gobierno de los Estados Unidos en torno a esto, el Departamento de Seguridad nuevamente ha reiterado que ellos todavía no están y la Guardia Nacional no está preparada para poder brindar este apoyo, porque muchos decían que se habilite un albergue temporal grande para tener a todas estas personas, darles alimentación, que ellos puedan tener una higiene personal adecuada y sobre todo el tratamiento médico que ellos necesitan, pero ellos mismos lo han dicho, no estamos preparados para esto, los miembros del Ejército tienen otra misión, lo que significaría dar una reestructura nueva y dar nuevos fondos, por lo que vamos a esperar también que dicen las autoridades para los próximos días. Es parte de la información, Ana Lucía, nosotros nos vamos a mantener pendientes de lo que pueda ir sucediendo, ya el panorama en cuanto a migración en la zona de Tijuana, México, lo que se ha visto en los últimos días, de los fuertes tiroteos, de las masacres, los incendios por parte de miembros de estructuras criminales en esa zona, ha hecho que todas las familias migrantes se aboquen a la otra cosa, estamos hablando de Texas, Arizona, se están enfrentando a un clima bastante complicado, hoy por hoy las altas temperaturas están haciendo que el agotamiento físico de muchos de ellos en este recorrido de manera irregular se torne bastante complicado. Ernesto, yo no sé si has tenido acercamiento con alguna institución que se haya pronunciado respecto a lo que ha indicado la Guardia Nacional para brindarles ayuda a los migrantes, ya que muchas instituciones pues están a favor de la ayuda de todas estas personas que viajan hacia los Estados Unidos y en este momento se encuentran en aprietos. En Texas y en Arizona es donde más los miembros de estas organizaciones sociales han alzado la voz y han solicitado al gobierno estadounidense tomar las acciones de inmediato, ellos por su parte están tratando de ayudarles en la logística en cuanto a los procesos migratorios, en una asesoría, en darles atención médica, pero si bien es cierto la atención que ellos tienen les puede ayudar en el momento, no así la cantidad masiva que está llegando por su parte en Nueva York y en Washington ahí sí ya se ha tornado la situación bastante complicada, ellos nos han dicho necesitamos con urgencia que se pueda tratar el tema de migración, en reiteradas ocasiones el presidente Biden en conferencia de prensa a través también de la vicepresidenta Kamala Harris y ha dicho las fronteras no están abiertas, no se arriesguen, no caigan en las mentiras de los traficantes de personas que los van a hacer pasar acá hasta los Estados Unidos, ese es el llamado constante que ellos están haciendo, incluso están viendo los mecanismos hoy por hoy para tratar este que es el principal tema en estas dos grandes ciudades de los Estados Unidos, ya Los Ángeles sabemos que es un asentamiento California de las familias migrantes, pero este panorama se está trasladando para la otra costa de los Estados Unidos donde incluso los mismos migrantes dicen se nos ha tornado bastante complicado porque el idioma es una de las principales barreras que muy pocos tienen hoy por hoy lo que la información es muy escasa para ellos, el trato incluso decían se nos ha hecho por parte de ICE una situación bastante demigrante, muchos centroamericanos vienen también mexicanos, suramericanos en búsqueda de lo que es el famoso sueño americano, pero se están viendo afectados con esto y como ya lo decíamos anteriormente, estas acciones se han intensificado en los últimos días a raíz de que el gobernador de Texas lo está haciendo como medida de presión todo para que el gobierno estadounidense vea que las acciones en cuanto a temas de migración han sido bastante relajantes y que se debe de actuar hoy por hoy en estos puntos. California, acá donde nosotros nos encontramos está la expectativa de que puede llegar a suceder, que se visualiza para lo que resta de estas próximas semanas y meses también en cuanto al tema de migración, sabemos que ya el periodo de calor y ya el próximo de invierno está ya unas escasas semanas, lo que puede agudizar aún más y que impulsa a estos caficantes de personas a poderlos cruzar por los diferentes puntos y puede verse nuevamente las zonas seriamente afectadas. Ernesto, como siempre, un completo informe respecto a esta información que trasciende luego que el gobernador pues tome esto como medida de presión para que el gobierno de Joe Biden tome cartas en el asunto respecto a los migrantes que se encuentran en este momento ya en una situación complicada. Gracias por el informe, estaremos en comunicación contigo para conocer más detalles de cómo trasciende esta medida de presión en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!